¡Golte al Junior! ¡Golte al Junior! ¡A Junior tienes que matarlo! ¡A Junior tienes que matarlo! ¡A Junior tienes que matarlo para poderlo ganar! ¡Tienes que matarlo! ¡A nosotros nos tienes que matar para ganarlo! ¡Nos tienes que matar para ganarlo! ¡Golte al Junior! ¡Golte al campeón de Colombia! Junior es una pasión, un sentimiento grande para su hinchada, Pero a la vez, nadie puede explicar con precisión de dónde se genera tanto fervor por el equipo rojiblanco. Junior es mucho más que un equipo de fútbol. Junior es un arraigo, Junior es una identidad para nosotros los barranquilleros, para los atleticenses, para toda la costa caribe colombiana y para sus simpatizantes en todo el país. Junior es un estado de ánimo. Junior es lo que nos hace sentirnos bien los lunes de la mañana o los jueves después de los partidos de los miércoles, o nos hace sentir mal. Junior es una forma de ser. Junior, te repito, es mucho más que un equipo de fútbol y es un orgullo pertenecer a esta institución. 97 años de alegrías y tristezas, donde grandes estrellas del fútbol mundial vistieron sus colores. Tengo un recuerdo imborrable de aquel equipo. Esos partidos en el Romerio Martínez, que ya no existe más. Mis goles míos de penal. Un montón de recuerdos que me vienen a la mente. Un equipo poderoso, que lamentablemente no pudo coronarse campeón, por esas cosas que tiene el fútbol, que creo que lo merecía. Un equipo con 100 goles en todo el campeonato. Junior dejó de ser de Barranquilla hace mucho tiempo. Es el referente de la región caribe, ante los demás equipos del torneo colombiano. Un fenómeno de masas. Un equipo capaz de cambiar el estado de ánimo de su afición en cuestión de segundos. Lo fundamental es que defiendan a Barranquilla su fútbol, su idocicracia, a través de toda su historia. Así que ese es el agradecimiento o el mensaje que uno le manda a la afición del junior de Barranquilla. Señoras y señores, campeón, 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 campeón. Nueve títulos de liga, dos copas Colombia, dos superliga, 28 presencias en torneos internacionales. Una rica historia que crece cada día más. Seguir siendo protagonistas en todos los torneos. Ojalá lograr el buen suceso en copas internacionales que nos ha sido esquivo. El equipo tiene claras sus objetivos, que es por supuesto volver a tener una estrella en el campeonato local y lograr las figuraciones internacionales que se nos han escapado de las manos en los últimos meses. Son 97 años y sigue fuerte. Con ganas de sumar títulos, brindar alegrías a su gran hinchada y crecer cada día como una institución deportiva muy sólida. Así es Junior, tu papá. ¡Gracias!